Luego del atentado en registros de la policía en el barrio La Conquista, se hallaron abandonados dos fusiles y en las operaciones de anoche se reportó la captura de cinco personas. Enrique Tapias. María Fernanda, es un hecho que ninguna de las dos operaciones ha dado con información definitiva sobre el atentado, pues luego de estas se anunció una recompensa de 3 mil millones de pesos por información que sirva para identificar a los tiradores. Tras el ataque con disparos de fusil al helicóptero FAC-007 en zona urbana de Cúcuta, la policía organizó un grupo especial de investigación en compañía del CTI de la Fiscalía, que en menos de dos horas después de la agresión a la aeronave, ya habían ubicado el sitio específico desde donde se realizaron los disparos. Miren, escuchen. Antes de las seis de la tarde de ayer viernes, según la policía, ya sus unidades especiales habían encontrado en el noroccidente de Cúcuta las armas con las que supuestamente se hicieron los disparos contra el helicóptero en el que se movilizaba el presidente. En un barrio cuyo nombre es La Conquista. Estos son los elementos con los que aparentemente se realizó el ataque y que estaban abandonados en el piso en medio de unos matorrales. Fueron encontrados dos fusiles, cinco proveedores, 20 vainillas. Esos fusiles es un fusil AK-47 con número de registro que ya está siendo buscado por los peritos de la Policía Nacional y de la Fiscalía. El director de la Policía señaló que por lo menos seis de las vainillas encontradas por las unidades especiales de la institución pertenecen a disparos realizados con este fusil AK-47, según información preliminar de sus expertos. Un fusil calibre 7.62 tipo FAL con marca de las Fuerzas Armadas de Venezuela, de las 20 vainillas percutidas encontradas en el lugar de los hechos, 14 de ellas pertenecen al fusil FAL preliminarmente. Además de este material encontrado y relacionado por la policía con el ataque, las autoridades también hicieron durante la noche 16 registros en la zona, dos allanamientos y la detención de cinco personas con el aval de la Fiscalía para ser identificadas e interrogadas sobre los hechos. El Ministerio de Defensa ofreció una recompensa de hasta 3 mil millones de pesos para quienes entreguen información que permita dar con los responsables del atentado entre quienes están los que dispararon y huyeron del sitio luego de abandonar las armas que encontró la policía.